Yo no justifico, pero sí entiendo que los policías tengan un extra de tensión cuando se enfrentan a cierta población. También tengo que decir que aquí en España la población africana es muy pequeña, no llega al 3%. Entonces, bueno, pues yo aquí no puedo hacer una comparación de qué se hace en España versus qué se hace en Estados Unidos o qué se hace en México. Yo no sé, en México, por ejemplo, la población africana que hay en Estados Unidos sí es mucho más significativa. Entonces, no sé yo, Negas, ¿cómo crees tú que actuaría un policía mexicano en una detención con una persona, bueno, pues africana? No, pues acá sí se intimidarían, yo creo. O sea, para empezar, no lo podrían matar tan fácil porque, pues, como no son tan comunes aquí, pues es de que, ah, es extranjero y me va a caer más pedo por lo mismo de que, pues, aquí, de alguna forma, si es un negro que habla inglés y está, pues, grandote, o sea, desde ahí intimida. Y aparte, pues, pero, no sé, o sea, como que aquí tengo entendido, no sé, pues, clase mediano, pues, como que no matan tanto por delitos así, se puede decir, chiquitos como ese de la falsificación. O sea, que como que por lo que más cae el problema es por el narco. Entonces, pero ya con, supongo, no, pues es que, no sé cómo compararlo en México, porque, pues, aquí no existe esa población. O sea, no hay negros que hablan español y si hablan, pues, o sea, no, o sea, no, no son afroamericanos, o sea, sí, no son como que con rasgos tan africanos, tan más mezclados latinos, pero, pues, si lo igualamos con los pinches rasgos latinos, pues, también se van sobre los, por los prietos, siempre. Aquí lo que llaman los white seconds, que son, pues, acá los pinches privilegiados, y, pues, por estadística, supongo, y, pues, tiene sentido, pues, los blancos son más, tienen mejor educación que los morenos por estadística, o sea, igual no tengo el dato, pero, pues, es el cliché que se maneja. Entonces, entre más, también, pues, tiene mucho que ver cómo te vistes, pues, cómo te ven, te tratan. Eso, pues, creo que es en todas partes, pero, o sea, con respecto a afroamericanos aquí en México, pues, sería así de que, no, este sí lo tenemos que estudiar a ver qué, en qué han dado metido, ¿no? Pues, ya estaban cosas, pues, ya, pero de matarlo así en la calle, no se me hace, o mínimo, no nos enteraríamos tan fácil. Sí, pues, es que esa es la otra parte, porque, pues, vimos ya un caso reciente, también, de un abuso policial en Guadalajara, bueno, no, 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 no fue en Guadalajara, en el estado de Jalisco, perdón, en una población de no sé qué de los membrillos, y unos policías levantaron a un albañil, supuestamente por no traer cubrebocas, y al día siguiente amaneció muerto, lo encontraron muerto, y también en México ahorita hay protestas por eso, porque, por el abuso policíaco, que, pues, curiosamente, coincidió con el, con el tiempo que está sucediendo esto acá en Estados Unidos, pero, pues, bueno, eso ya es, ya es otro tema, porque en México sí es sabido que los policías cometen muchos, muchos abusos, y sí son más impunes, porque en Estados Unidos, si tú tienes video, puedes someter a la autoridad a ser responsable de algo, ¿no? Pero en México no, en México puedes tener video, grabaciones, pues, el vato puede decir si lo hice y qué, y, y muchas veces se queda así, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos si hay un, un respeto un poquito más por, por el cinismo, ¿no? Y que en México sí carecemos de ello, de cualquier miedo al, a ser cínicos en ese aspecto. Y lo que decía Negas acerca de, de, pues, las estadísticas, ¿no? Que te hacen actuar de cierta manera con ciertos estratos sociales o ciertas personas. No recuerdo quién, quién lo comentó en alguna vez, donde dice que nosotros tenemos, no solamente si lo quieres ver así como el derecho, pero también la obligación de, de discriminar hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas de noche por la calle y ves, y ves a una persona que por estadística, eh, puede, o sea, se, se parece mucho al perfil de persona que podría representarte algún mal, pues te cambias de acera, y eso ya es discriminar, o sea, pero es una discriminación. De supervivencia, ¿no? Ajá, es una, es una discriminación, por así decirlo, justificada, ¿no? O sea, no te vas a quedar a la misma acera por no discriminar, y resulta que sí te saca un filero. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, un policía, cuando para a una persona de color, pues no se va a poner a ver si el vato es buena onda de egresado de Harvard o no. O sea, él, él ya va con una predisposición. Y vaya, o sea, hay estudios donde dice que incluso las prostitutas, o sea, no, no le dan servicio a los afroamericanos, e incluso prostitutas afroamericanas. Dicen, ¿por qué es esto? Pues por el, la incidencia de agresividad o de violencia que se vive en esa comunidad. Sí, sí, pues sí. De hecho, entonces, como que parece que estamos sesgados al pinche racismo, pero pues no es eso, es que pues también, como se manejan las pinches cosas, pues sí entiendo que haya un chingo de opresión y, no sé, es que también pinche tiene mucho que ver desde donde lo estamos tratando, que es pues clase mediosos. Ajá. O sea, así de que, ay, sí está mal, que la chinga, o sea, pero pues también, pues si estás allá agarrándote a balas, que tu trabajo es literal agarrarte a balazos, güey, pues tienes que actuar rápido. Ajá. Y lo sabes, es un cabrón de dos metros, güey, que dice, ay, pobrecito de mí, es de que, ay, chingate, o sea, si ya te tengo sometido, me te voy a soltar, ya me matas. O sea, como que cosas así del momento y, pues, viéndolo desde arriba, es de que, ay, sí, pinche, este, qué mal. O sea, como las bacterias que se lavan, pues, con el jabón y lo matan, el 99% de las bacterias. Y los de arriba, así de que, ay, qué tragedia, no mames. O sea, pues, sí, pues, qué triste todo, pero, pues, es como que, no sé, es muy, muy circunstancial. Y, pues, también todo lo que el cagero que se está haciendo así en las calles, pues, no es justificado, pero se entiende, pues, también la pinche reacción. Y también ahí, pues, si veo, pues, que por estadística, güey, pues, los negros son violentos, lo están demostrando, están haciendo un desmadre. Y dices, no, pues, que no pueden hacer otra cosa, porque, pues, nomás así los pelan. Ay, pues, qué pelada, güey. O sea... Que fíjate que es algo bien curioso, porque en las manifestaciones que se hicieron en los tiempos de Luther King, en la Comunidad Negra hacía manifestaciones vestidos de traje. Y la idea de eso, porque, bueno, sí, el traje en los hombres se inventó o se institucionalizó como un uniforme, que es básicamente así como cuando tú ves a los japoneses con su camisa blanca, corbata y pantalón de vestir, eso básicamente era el traje. Era una manera en que los hombres fueran a trabajar de un modo que no llamara tanto la atención o que fuera más, ¿cómo se dice? Pues, sí, un mendigo uniforme. Unórmino. Portal, sí, o sea... Identificarlos rápido, que ahí está este güey, esa silla. Y la idea con las manifestaciones de ese tipo en la época de Martin Luther King era que ellos vieran que la Comunidad Negra era una comunidad normal, común y corriente, o sea, que eran personas decentes, ¿no? Y ahorita, pues, es diferente, pero también los disturbios y todo eso dicen, es que eso no sirve de nada. Pues, sí, güey, sí sirve, porque un problema que es ajeno a ti, a ti te vale, te chupa un huevo hasta que es tu problema. Entonces, si a ti vienen y te desmadran tu negocio, tú sin deberla ni temerla, ¿qué es lo que vas a hacer, güey? ¿Por qué está pasando esto? O sea, si estos güeyes... Ahí estoy en desacuerdo, no creo que yo iría a eso, y a pinches pendejos y voy los pleno. O sea, como que sí me iría a pelear con el pobre en lugar de con el rico. Ay, ¿por qué discriminitas a este pendejo? O sea, no digo, ay, pues, ¿por qué me está chingando a mí, güey? O sea, es como que ojo por ojo. Y yo así lo veo, pues, por ejemplo, en México, cuando se puede llegar a hacer eso, pues haces eso, güey. O sea, como que no acudes a la pinche ley a decir, oye, tratarlos bonito porque me desmadraron mi tiendita, y así pues échale la culpa a los que te la desmadraron no, es que es el sistema y es la mágica, o cambias el sistema, güey o te pinche y defiendes no, es que sí está funcionando así, güey, porque ahora esta gente dice, oye, gobierno qué pedo, o sea, ¿por qué no controlas esto? o sea, para empezar, ¿por qué no controlas a tus negros? o sea, no sé como que estamos cayendo en lo mismo pero, 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 ¿estás de acuerdo que estas movilizaciones no sucedieron porque un güey se levantó en la mañana y decir, ah, hoy voy a hacer un desmadre y voy a juntar un chingo de gente que va a hacer lo mismo o sea, fue una consecuencia de una movilización que se dio por un abuso, güey, porque ahora hablamos ya de que los policías van con una predisposición y todo eso, y por eso a veces se dan este tipo de casos, pero lo que estamos hablando ya es de la brutalidad porque como dice Dharma, o sea, el oficial duró ocho minutos o más con la rodilla en el cuello de este güey cuando este güey ya estaba sometido Sí, eso sí Y pues este Dharma Sí, bueno, yo creo que este es no sé, esto se quiere tratar o se intenta tratar desde un punto de vista en el que, bueno, apelan los manifestantes a un racismo cultural, si se puede decir así un racismo establecido como si hubiera habido una especie de ola de asesinatos por parte de policías blancos hacia negros y aquí voy a dar ya el último dato y ya me callo porque debéis de estar de mis números hasta los cojones pero bueno No, no, es que está bien porque eso nos da una perspectiva El año pasado en 2019, por ejemplo el número de personas que estaban desarmadas y que fueron asesinados por mano de policías los negros negros desarmados asesinados fueron nueve y resulta que los blancos fueron 19 es decir, los blancos asesinados en las mismas circunstancias superó al doble que los negros entonces yo no sé hasta qué punto esto tiene un interés para mí desde mi punto de vista esto tiene un interés político mucho más que un interés de valores de privilegios o o del punto de vista de liberalizarse racialmente yo entiendo las protestas es decir, no digo no, estos son unos unos vandalistas unos vandálicos que nada más quieren destruir todo pero sí me da la sensación que a rebufo de estas manifestaciones y de este bueno pues de esta petición justa de no discriminar a los negros se encuentra un movimiento que está aprovechando esta ola para algo más para algo un elemento desestabilizante Mira resulta muy curioso que en la época en la que estamos en este momento tan convulso en el que han intentado quitar a Trump por activa y por pasiva y no lo han conseguido porque el tipo se agarra a la butaca de presidente como una garrapata yo creo que hay quien ha visto en estas manifestaciones que a priori eran pacíficas una herramienta con la cual poder atacar del establishment es la sensación que me da no sé cómo lo veis pero yo creo que esta ha sido la excusa es decir es una causa noble pero hay gente que se ha apuntado a este bombardeo con otros intereses y que bajo la bandera de Black Lives Matter están intentando hacer algo que no tiene que ver con esa liberación racial mira ahí te voy a tirar una bola curva porque yo había visto esas estadísticas que tú mencionas donde es casi el doble de gente blanca que de negra la que se la que se se mata en esas circunstancias pero no sé si tus estadísticas estén ajustadas para el volumen de población porque creo que el volumen de población afroamericana de Estados Unidos ahorita anda creo entre el 15 y el 20% en comparación a los blancos entonces estás hablando de que si tú tienes el doble de personas pero tu tu población representativa es es ni siquiera un quinto ahí es donde o sea por por estadística es más probable que te toque a ti que a los demás eso es eso es lo que no sé si esas estadísticas estén ajustadas claro claro entiendo que quieres decir que si fuera un 50-50 vale entonces diríamos claro oye son 50 por 50 y ante esa paridad vemos que los blancos son más más asesinados ¿no? y bueno digamos sería injusto porque con el mismo estrato el mismo porcentaje de población se le da más visibilidad a esta mitad que a la otra ¿no? pero bueno aquí lo que indicaba Negas los datos dicen que la violencia en esta población la población afroamericana es muchísimo mayor con lo cual digamos que dentro de lo que cabe tiene cierto sentido que ese número de personas asesinadas en la población negra en cuanto a porcentaje sea más alto que la población blanca simplemente por este hecho estadístico de los índices de criminalidad solo faltaría que no estuviese de acorde ¿no? que no fuesen de la mano unos datos con otros en este caso yo creo que van de la mano es decir esta población mínima del 13-15% indicabas tú bueno vamos a poner el 15% de la población afroamericana es quien más conflictos causa ergo es quien más sufre también violencia por parte policial es decir para mí estos son datos que van de la mano no son datos arbitrarios o datos injustos sino que yo los veo que tienen cierta correlación efectivamente si fuera un 50-50% estaríamos hablando de que oye se invisibiliza uno o hay un interés por darle visibilidad al otro ¿no? pero en este caso yo creo que sí tiene una correlación de los números mira de este le voy a proponer mi mi solución al cagadero este a ver espera no, negocio tu solución tu solución involucra a un régimen alemán de a mediados de los del siglo pasado sí, güey no, no, no te puedo compartir no sé elige lo que quieres compartir ah, ya ahí está guay mira son dos ganchitos güey que pones en la patrulla güey entonces hay que amarrar las patas güey y hay que amarrar las manos entonces ya no lo tienes que estar pisando ya te vas y te comes un lonche y lo dejas tirado y no lo ahogas y esto esto lo te va a hacer en Vegas mientras nosotros manejamos datos y estadísticas sí, claro ya que vamos a darle una solución a los policías oye dejara dejara no, es que la sociedad está cabrona güey living a society y si le ponemos dos ganchos a la pinche y patrulla para que no los maten la solución la solución al mundo en una servilleta de papel me encanta sí, claro que no los maten no los maten no los maten